Va a ubicarse My Angel. Se ubica La Casera. Preparándose. Partieron. La Cacuna por los palos en el primer lugar. Segundo, La Casera. Tercero, Tintineo. Cuarto, Moniste. El quinto, The Princess. Mantiene La Cacuna en la delantera. Segundo, La Casera. Tercero, Tintineo. Cuarto, The Princess. Quinto, Moniste. La sexta, ubicación My Angel. Por fuera, séptimo, Pequeño Napoleón. Último, Mundialero. Están en tierra derecha. A corta distancia, por fuera, La Casera. Pasa a primer lugar. Segundo, La Cacuna. Van a enfrentar los 400. Mantiene La Cacuna en la delantera. Segundo, La Casera. Tercero, por fuera, Moniste. Cuarto, The Princess. Quinto, Pequeño Napoleón. Sexto, por fuera, Tintineo. Más abierto, My Angel. Van a enfrentar los últimos 200. Moniste por fuera, en pareja. Pasa al primer lugar. Segundo, Pequeño Napoleón. Tercero, La Casera. Cuarto, The Princess. Pequeño Napoleón por los palos. Pasando al primer lugar. Cabeza, ventaja. La aumenta pescuezo. Y gana Pequeño Napoleón. Segundo, Moniste. Tercero, La Casera. Cuarto, The Princess. Quinto, La Cacuna. La sexta, ubicación, Mundialero. Penúltimo, Tintineo. Último, My Angel. Octavo, compromiso de la jornada. Y el triunfo del número cinco, Pequeño Napoleón. Adiviendo de seis con treinta para el hijo de Cixarion. Destuta, Tabeto. Segundo, el siete, Mondeníxel. Pagando dos con veinte, favorito de la prueba. Luego, el número dos, La Casera. A dos setenta. Esperamos el orden oficial. Octava, carrera. Primero, el cinco, Pequeño Napoleón. Segundo, el siete, Mondeníxel. Tercero, el dos, La Casera. Cuarto, el cuatro, The Princess. Quinto, el uno, La Cacuna. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero, a un cuerpo. El cuarto, un cuerpo, un cuarto. El tiempo, cincuenta y ocho segundos, cincuenta y siete centésimas. Preparándose. Partieron. La Cacuna por los palos en el primer lugar. Segundo, La Casera. Tercero, Tintineo. Cuarto, Mondeníxel. Quinto, The Princess. Mantiene La Cacuna a la delantera. Segundo, La Casera. Tercero, Tintineo. Cuarto, The Princess. Quinto, Mondeníxel. La sexta, ubicación, My Angels. Por fuera, séptimo, Pequeño Napoleón. Último, Mundialero. Están en tierra derecha. A corta distancia, por fuera, La Casera pasa al primer lugar. Segundo, La Cacuna. Van a enfrentar los cuatrocientos. Mantiene La Cacuna a la delantera. Segundo, La Casera. Tercero, por fuera, Mondeníxel. Cuarto, The Princess. Quinto, Pequeño Napoleón. Sexto, por fuera, Tintineo. Más abierto, My Angels. Van a enfrentar los últimos doscientos. Mondeníxel por fuera, en pareja. Pasa al primer lugar. Segundo, Pequeño Napoleón. Tercero, La Casera. Cuarto, The Princess. Pequeño Napoleón. Por los palos, pasando al primer lugar. Cabeza, ventaja. La aumenta pescueso. Y gana Pequeño Napoleón. Segundo, Mondeníxel. Tercero, La Casera. Cuarto, The Princess. Quinto, La Cacuna. La sexta, ubicación, Mundialero. Penúltimo, Tintineo. Último, My Angels.